El tema de Kaila hay que esperarlo, hay que darle tiempo, él todavía no está viendo su tobillo, está un poco aturdido, diríamos, de las cosas que le están pasando, que no encuentran su lanzamiento, no encuentran sus puntos, un jugador que está acostumbrado a meter 12, 13 puntos por juego, no lo está pudiendo hacer, entonces hay que dejarlo, hay que darle tiempo, hay que saber apoyarlo, hay que saber esperarlo, yo creo que es el jugador ideal para este equipo, el jugador ideal, el americano ideal, que se ha complementado muy bien con nosotros, y nada, no es fácil para él ser el único extranjero en un equipo de nacionales, y estar remándola, y la rema, y la rema, nosotros debemos entrenar, entonces nosotros lo único que pedimos es que le tengan paciencia, porque acordémonos de todas las cosas que nos dio, y del gran jugador que es, ¿no?